Hola amigo, durante este mes en el que estamos recorriendo los mensajes que tanto Juan Pablo II como Benedicto XVI han enviado a los jóvenes, queremos detenernos hoy en el mensaje concreto que el concilio Vaticano II dejó a los jóvenes. La Iglesia durante cuatro años estuvo trabajando para rejuvenecer su rostro, para responder mejor a los designios de su fundador, Jesucristo. Al final de esta impresionante reforma de vida, el concilio quiso volverse también hacia los jóvenes, porque ellos son el porvenir de la Iglesia. El concilio señaló que la Iglesia está preocupada porque la sociedad en la que viven los jóvenes respete la dignidad, la libertad y el derecho de las personas. Es por ello que el concilio exhortó a los jóvenes a ensanchar sus corazones a las dimensiones del mundo, a escuchar la llamada de los hermanos y a poner a su servicio sus energías. A luchar contra todo egoísmo, a ser generosos, puros, respetuosos y sinceros, y a edificar con entusiasmo un mundo mejor que el de sus mayores. El texto del concilio señala que la Iglesia los mira con confianza y con amor, y que desea que los jóvenes la miren a ella también con confianza, para que descubran en ella el rostro de Cristo humilde y sabio, el profeta de la verdad y del amor, el compañero y amigo de los jóvenes. Y con el mensaje del concilio Vaticano II a los jóvenes, hoy día tan actual, me despido de ti hasta el lunes. Aquí te espero.